Una sorpresa agradable realmente, porque mucha gente se sumó, mucha gente aceptó esta propuesta y estamos viendo ahora que está iniciando la segunda clase caras nuevas, así que es probable que se sume más gente. Eso implica una reorganización de nuestros horarios, de nuestras canchas, una redistribución que le vamos a pedir paciencia a toda esta gente como para poder lograr eso, porque lo que siempre queremos hacer es brindar una buena posibilidad deportiva. He sorprendido gratamente y sobre todo después de la primera clase, la alegría que vimos en estas mujeres, las ganas de seguir haciendo deporte, la predisposición con la que hicieron todas las actividades. Vamos a estar trabajando con Manuel Córdoba, Manuel Córdoba la idea es que con el tiempo se vaya formando en esto, capacitándose haciendo cursos técnicos y demás, pero mientras tanto los lunes voy a trabajar yo con una propuesta de trabajo de fundamento, pero desde una concepción lúdica, o sea que siempre estamos jugando, pero trabajando los fundamentos. Y los miércoles sobre todo va a ser juego de seis, como para que también tener un poco en cuenta que es lo importante que es jugar, que para eso viene y que en esta edad es muy importante poder jugar, porque uno viene por una cuestión también recreativa, de pasarla bien, de divertirse, de olvidarse un poco de algunas preocupaciones que tiene durante el día, pero siempre como uno está trabajando con un deporte se trata de aprender, entonces como que dividimos en dos momentos, los lunes una actividad y los miércoles otra. Hay gente a la que yo le di clase en la escuela primaria, que trabajamos con vole, que los conozco de ahí, es un gusto realmente, es un placer volver a darles clase, en la época no estaban los Córdoba Juega, pero era algo similar, y hacíamos equipo, trabajábamos, hasta algunas fueron campeonas provinciales en la escuela primaria de mini volei, y bueno, volver a encontrarnos en otra etapa de la vida y volver a darles clase realmente es un placer. Y otra gente nueva, alguna gente que la conocí en la escuela, o gente de la calle, o gente que nunca tuve la posibilidad de tratar, pero que bueno, la verdad que se está armando un grupo muy, muy lindo. Y también esta actividad es como para que cuando entre a la cancha se sienta mejor, no solo físicamente, sino tácticamente, deportivamente, y que pueda disfrutar más allá de que gane o pierda, pero que su organismo responda bien, que su cuerpo responda bien, que puedan tener un juego que sea satisfactorio, que les resulte agradable, que lo disfruten jugar, bueno, de eso se trata, trabajarlo durante la semana para que después en esos encuentros, los comerciales, pueda ser realmente placentero más allá del resultado. ¿Todavía se pueden sumar quienes lo deseen? Siempre, en el momento que quieran, en la clase que quieran, los lunes y miércoles de 20.30 a 22.